Que bailen las negritas Que bailen las negritas En carnaval Que bailen las negritas Que bailen las negritas En carnaval Me quitaron un zapato La corbata fue pa' allá Y si no tengo cuidado Me quita mi salsa, mamá Que bailen las negritas Que bailen las negritas Que bailen las negritas En carnaval Que bailen las negritas Que bailen las negritas Que bailen las negritas En carnaval Lo dice Chalipanieri Y yo no me quedo atrás La negrita está de bala Bailando con mi compa Que bailen las negritas Que bailen las negritas En carnaval En carnaval En carnaval En carnaval Que rico va En carnaval Cuando vaya a Venezuela En carnaval Cuando vaya una vez más En carnaval Que me seca la negrita Que quiero yo vacilar En carnaval En carnaval En carnaval En carnaval En carnaval En carnaval Rico que rico En carnaval En carnaval Oye pa' gozar En carnaval La negra grita En carnaval En carnaval En carnaval En carnaval De negrita De grico va En carnaval Durita negra En carnaval Sin durita na' más En carnaval A mi me gusta como tu bailas En carnaval En carnaval En carnaval En carnaval En carnaval En carnaval Que la negrita En carnaval Quieren gozar En carnaval Le piden a Charla y Navarra en San Sanabá En Sanabá